Búscalo, lo encontrarás y el te que Pero que es lo primero Porque si no lo buscas como va a llegar Él es un caballero Cuantos se pararon de aquí a comer sopa Que tuviste que hacer, la sopa te llegó No, te tuviste que parar y que hacer Y buscaste la sopa, buscaste la comidita Saben porque no tienen el Espíritu Santo algunos Porque no lo buscas Pero si lo buscaras como buscas ese trabajo que quieres Oye cuando estamos buscando la casa Duramos la primera vez dos años buscando Y eso mirábamos y viñamos y no y que no Pero estábamos buscando y buscando y no era el tiempo Después en un mes Con Luisito que está por aquí, gloria a Dios Que Dios lo bendiga Pudimos encontrar nuestra casa del sueño ¿Por qué? Porque cuando es el tiempo de Dios Las bendiciones te alcanzan Tú ni siquiera tienes que buscarlas Porque dice la palabra Que las bendiciones te alcanzarán Y te sobrepasarán Porque hay un tiempo en que tú buscas La bendición de Dios Pero hay otro tiempo en que la bendición de Dios Por haberlo buscado antes te va a llegar Oh lo que te quiero profetizar Vengo como profeta de Dios a decirte Que por cuanto has sacado el tiempo Este día, este día en el que pudiste estar haciendo muchas otras cosas Aunque algunos vinieron sin ganas Arrastrados, lo trajeron, los manipularon Le dijeron si vas yo te voy a dar 50 dólares mañana Pero coloca cara de alegría, salta, brinca y gózate Y yo te pago mañana Pero lo trajeron así a la rastra Pero no importa como llegaste Llegaste a este lugar Estás adorando al Señor Y por cuanto estás allí sentado Por cuanto estás allí sentada Con sueño, con hambre, con frío Con lo que sea Dios te dice yo te recompenso Yo te voy a bendecir Tal vez, tal vez no como tú estás pidiéndome Pero te voy a bendecir más de lo que me estás pidiendo Porque tal vez tú me estás pidiendo algo Que para mí te lo puedo cambiar en un segundo Pero yo quiero renovarte en tu pensamiento Quiero que entiendas de que mi espíritu Es más importante que todo lo demás Que viniste a buscar Que si hoy tú te llevas a mi espíritu Contigo a la casa Te llevas el mayor tesoro del universo Y que si te lo llevas por favor Guárdalo, guárdalo Porque hubo un hombre El cual le dijeron Cuando vayas y veas la compañía de los profetas Tú también profetizarás Y en ese momento serás mudado en otro hombre ¿Alguien se acuerda a quien fue? Saúl, gracias Y el hombre salió y se encontró con los profetas Y fue mudado en otro hombre Y saben lo que pasó Profetizó también Ese Saúl del cual tanto criticamos aquí Porque muchas veces lo criticamos Fue profeta Profetizó con los profetas Fue mudado en otro hombre Fue un hombre bueno Un hombre maravilloso Un hombre encaminado Hacia las cosas de Dios Con el corazón de Dios Y Dios estaba agradado con él Fue lleno del espíritu ¿O no? ¿Saben qué sucedió? Que poco a poco Ese hombre viejo Que él había dejado Porque él fue mudado en otro Pero tú puedes ser mudado en otro hoy Pero si tú vuelves Otra vez Al barranco Como el cerdo Gracias señor ¿Cómo se llama? Señor Garzón Si vuelves otra vez A comer la comida del cerdo Te vas a volver a acoger Ese hombre viejo Aquellas cosas que habías dejado Vas a volver a tenerla O sea que tienes que cuidarlo Todos los días de tu vida Tienes que cuidar la salvación Como el tesoro más grande Tienes que cuidar la santidad Tienes que tratar Tratar de hacer las cosas mejores Y el Espíritu de Dios Te va a ayudar a hacerlas Pero tienes que Tienes que valorar Lo que Dios te ha dado Dice búscalo Y él te llenará Lo encontrarás Y te llenará Ahora la pregunta Que yo te hago Yo quiero que te la hagas Tú mismo ¿De qué estoy lleno hoy? Es una pregunta Demasiado simple Pero yo sé que el Espíritu Te va a llevar A que tú mismo Te respondas a esa pregunta ¿De qué estás lleno hoy? Cierra tus ojitos Un momento Cierra tus ojitos Un minuto Y pregúntate Señor ¿De qué estoy lleno? ¿De qué estoy llena? Porque de acuerdo A la respuesta Que tú mismo encuentres De acuerdo A esa misma respuesta Hoy puede haber Un cambio total En tu vida Si puedes reconocer Que dentro de ti Estás lleno de orgullo De vanidad De vanagloria De miedos Estás lleno De dudas Yo no sé ¿De qué estás llena tú? ¿O de qué estás lleno? Pero el Señor te dice ¿De qué estás lleno? Pero Él lo sabe Él no te hace una pregunta Para saberla Él ya lo sabe Lo que quiere es que tú lo sepas Porque tú y yo Nos creemos muy buenos Tú y yo nos creemos Que los demás El mundo entero Tienen la culpa ¿Sí? Y tú quieres que el mundo entero Y que los demás cambien Pero el Señor te dice hoy ¿Sabes por qué se han repetido Tribulaciones, pruebas Y situaciones con personas En tu vida? Que te rechazan Que hablan mal de ti Que te murmuran Que te critican Y parece que todo el mundo Llega con ese mismo patrón ¿Sabes por qué? Porque tu carácter No ha sido todavía modelado Porque tu carácter No ha sido tratado Porque no me has entregado Esa debilidad todavía Porque no has sido capaz De decirme Señor Soy orgullosa Soy orgulloso Tengo orgullo En mi corazón Y es verdaderamente Por eso es que llega Ese tipo de gente Y tú le pides a Dios Que cambien los demás Pero lo que Dios Está diciendo es Cambia tú Cambia tú Cuando tú cambies Va a llegar la gente La gente que te ama La gente que te abraza La gente que te bendice La gente que te ayuda La gente que te toma De la mano La gente que te abraza Y te dice Yo estoy aquí contigo No pidas a Dios Que cambien la situación Pídele a Dios Que te cambie a ti Eso es lo que tenemos Que pedir Con humildad Y con mansedumbre Lucas 11, 13 ¿Qué nos dice Lucas 11, 13? ¿Están recibiendo? Se han recibido Oigan, ¿saben ustedes? Yo sé que cuando dije ¿De qué estás lleno? Algunos dijeron Uy, de la sopa ¿A ustedes han ido A algún buffet algún día? ¿A quién les gusta el buffet? Vamos a ser sinceros ¿A quién les gusta el buffet? Uy, no Nosotros estuvimos ahorita Hace poco en un buffet Que ni les cuento Porque se antoja No, pero ustedes están llenos Así que no se van a antojar Pero tú, de verdad Literalmente Tú quisieras tener Más estómagos ¿O no? O sea, tú quisieras tener más Sí, no, no, no No, de verdad Tú quisieras como tener Un estómago triple Como para comerte Todo lo que hay allí Porque es que se te llenan Los ojos Y tú no sabes Ni por dónde Y lo peor es que te comes Un plato y te llenas Qué cosa tan tremenda Que tú dices No, yo me quiero quedar Aquí hasta la comida Para que se me baje Todo lo que me acabo de comer No, en serio A mí yo digo No, que démonos un ratito Démosle 50 vueltas Aquí al restaurante A ver si de pronto Se nos baja la comida No, pero No, de verdad Ah, me anso Eso y yo es lo único Tú no Yo, yo, yo sé Él cómelo No, yo era así Pero ya no Pero mira Que cuando tienes el buffet Tienes para escoger Y tomas acá Y tomas allá Y tomas aquí El Señor te ha servido Un banquete hoy Y algunos No se han dado cuenta El Señor te ha dado Palabra Que no solamente Es para que llegue A tu A tu A tu intelecto A tu mente El Señor ha sembrado Palabras y semillas De vida en tu corazón Yo sé que no te vas a acordar De todo lo que se ha dicho aquí Pero te voy a decir algo Tu espíritu Ha recibido Ha tomado Ha grabado No solamente las palabras Que se han dicho Sino aún toda aquella Intención del corazón Que había En la persona Que te lo dijo Porque hay algo curioso Que pasa Y lo he vivido Que aunque ha habido personas Que no entienden tu idioma Pero cuando te ven Cuando estás allí hablándole Ellos dicen Sentí algo Pasó algo No sé lo que dijiste Pero pude sentir algo Que me ministró mi corazón ¿Por qué? Porque ese es el idioma Del espíritu Porque el espíritu santo No es Él te va a hablar Es a tu espíritu Tú estás esperando Que se manifieste Físicamente Y lo puede hacer Claro que sí ¿Cuántos saben Que se manifestó Como paloma? Ahora yo pregunto ¿Es una paloma? No Pero tú te quedaste Con que era una paloma Pregunto ¿Se manifestó Como fuego? Sí Claro Porque es el espíritu santo Y fuego Prometió que iban a ser Bautizados en espíritu santo Y fuego Y cuando descendió Vinieron como llamas De fuego Sí las lenguas De fuego Pregunta ¿Es fuego? No Son manifestaciones Del espíritu Cuando tú sientes Su presencia Que se te paran los pelos Y que sientes eso así ¿Es la única vez Que el espíritu santo Está contigo? Ese es el gran problema Y ahí es donde yo quiero llegar Que yo quiero que tú entiendas Que aunque el espíritu Aunque tú no lo sientas Aunque no lo veas Aunque no lo escuches Aunque no te hable Aunque no te llamen adelante Para que profetices El espíritu de Dios Está contigo Venga aquí Alguien El espíritu de Dios Está contigo a ti así Así Ni siquiera estás Ni siquiera está así No, no Él no está así Él está así Y está más aún Más aún Porque está dentro de ti Tú sabes por qué No lo puedes ver Porque está tan dentro de ti Que es imposible que lo veas Porque tú te ves a ti mismo Pero cuando recibiste El espíritu santo de Dios Cuando recibiste a Jesucristo En tu corazón Dice que el espíritu santo vino Y fuiste sellado con el espíritu santo O sea que el espíritu santo Ya no va y viene Como pasó con Saúl Si el espíritu santo En esa época Hubiera llegado Para quedarse Como sucede en esta hora Saúl tal vez No hubiera fallado Como falló Pero David Si fue muy inteligente Porque él lo buscaba Lo anhelaba Lo deseaba Caía Pero sabes qué pasaba Se levantaba Caía Si hay alguien en la Biblia Que se cayó muchas veces Que pecó horriblemente Que cometió cantidad de errores Que fue asesino Que fue adúltero Que fue fornicario Que fue Lo que tú quieras Mentiroso Porque hasta se hizo pasar Por tonto Léanlo y ver Y chorreaba Para que no lo mataran Pero tenía un corazón Ese varón Un corazón de arrepentimiento De sumisión De humildad De amor De reconocimiento De ser enseñable De decirle Señor Señor yo no soy nada Pero tú lo eres todo Padre Mis huesos Están secando Padre Pero si tú vienes Señor Hasta que tú llegaste a mí Y me levantaste Padre Y me ungiste Y fue tan ungido Que se metió En una cueva Y en esa cueva Llegaron ladrones Mentirosos Lo peor La basura del pueblo Y esa basura Fue transformada Y dice la palabra Que se convirtieron En los guerreros En los valientes De David Y nadie Les podía vencer Dice que la espada Se le quedaba en la mano No había quien Les pudiera hacer frente ¿Saben por qué? Porque estaba ungido Porque es que alguien Que está ungido Unge al que está al lado Alguien que está ungido Unge al que está al lado Yo declaro y profetizo Que la unción Que está sobre ti Hoy será transferida A toda persona Que se siente a tu lado Toda persona Que se pare al lado tuyo Toda persona A la que tú llegues Solamente con mirarte Llevará la unción Llevará la presencia En tu vida Ay Dios mío Dame, dame, dame tiempo Señor Dile dará Al Espíritu Santo ¿A quiénes? ¿A quiénes qué? Esta es otra Esta también me gusta Juan 16, 13 dice Pero cuando venga ¿Quién? El Espíritu de verdad ¿Qué es lo que trae El Espíritu? Hay mentiras Que han venido A tu vida Busca al Espíritu Santo Y verás Que la verdad Saldrá a la luz Alguien le dijeron Aquí un dictamen Médico también No, no Estás enfermo Estás enfermo Mira que el bultico Del seno Mira que el tumor Mira que la cabeza Mira que tienes La enfermedad Que te hayan dicho El Señor te dice Búscame Y verás que la verdad Sobrepasará La realidad Que te acaban de decir Como lo acabamos de ver Una persona Hombres y mujeres de fe Pero ¿Sabes cuál es la clave? Que todos nos fuimos Unánimes Estuvimos juntos Orando Clamando Llamando Diciendo ¿Cómo estás? Vamos a orar Vamos a interceder Estuvimos allí Peleando la batalla Por nuestro hermano Y lo hacemos Por todas las personas Ahora Dios decide A quién sana Cuando lo sana Y si lo sana La pregunta es ¿Y si Dios no te sana? ¿Vas a seguir adorándolo? Amén Claro que sí Porque si no sana tu cuerpo Sanó tu alma Y vas directico Al reino de los cielos Porque tienes un pasaporte Del reino Eres ciudadano inconmovible Del reino de los cielos Así que pase lo que pase Adora Si estás llorando Adora Si estás cantando Adora Como dice la canción Pase lo que pase ¿Qué? Adora Él los guiará ¿A dónde? Puedes ponerlo otra vez A toda verdad Porque no hablará ¿Por quién? O sea que Él no va a hablar Por Él mismo Sino Que hablará Todo lo que qué Entonces ¿Qué es lo que hace El Espíritu Santo? Va a guiarnos A la verdad Miren que es una persona Solamente en ese versículo Es una persona Que te guía Que te orienta Que te lleva Dice que Él es el consolador ¿Tú sabes quién te ha consolado hoy? El Espíritu Santo de Dios ¿Sabes a través de quién? A través de vasos Vasos impuros Vasos sucios Vasos Vasos que simplemente Dijimos Señor Heme aquí Sí Simplemente No porque seamos mejores Pero es el Espíritu de Dios Impartiendo algo a tu vida Dice No hablará por su cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere O sea que el Espíritu Santo ¿Qué? Habla El Espíritu Santo ¿Qué? Habla Así como tú hablas Él habla Pero no solamente habla Sino que ¿Qué? Oye Él oye Lo que hay En el corazón del Padre Ve lo que hay En el corazón del Padre Y viene y te lo comunica a ti Por eso es que tú Debes decirle Espíritu Santo Muéstrame Háblame Dime ¿Qué hay en el corazón De papá Dios Hoy? Para mi vida ¿Qué es lo que? No es lo que yo quiero Sino que es lo que Papá Dios quiere Para mí ahora En esta situación Que estoy viviendo Y dice Si no quedará Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas que habrán de venir Él te dice Mira No te preocupes Porque yo sé el camino Y yo te voy a guiar A Él Porque yo sé el camino La verdad Y la vida Y si tú estás de mi mano Conmigo Pegado allí Yo te voy a guiar A toda verdad Sigamos leyendo Ahora la pregunta Otra pregunta Viene preguntón Pregúntate ¿Para qué lo quieres? Esa es una pregunta Poderosa Basado en la respuesta Vas a recibir El Espíritu Santo Porque hay gente Que comenzó Pidiendo el Espíritu Santo Para cosas buenas Para servirle a Dios Para expandir el reino Pero en el camino Se torcieron Y ha pasado Pasa y pasará Pero ¿Para qué lo quieres tú? Vamos a ver Hechos 1.8 Lo que nos dice Pero recibir es que Poder Dí conmigo Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis que ¿Para qué es que tienes Que recibir el Espíritu Santo? Para ser testigos Para tener poder Y para ser testigos Si tú tienes Te voy a decir una noticia Que tal vez no sabías Si tú tienes ¿Cuántos tienes El Espíritu Santo de Dios? Vamos todos 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 Tú eres creyente Tú eres cristiano Eres discípulo de Cristo Te voy a dar La mejor noticia Que te han dado En toda tu vida El Espíritu de Dios Está contigo Si tú eres Hijo de Dios El Espíritu de Dios Está contigo Pero te voy a dar Otra que no te han dado Porque tú siempre dices No, no Mejor Mejor que Mejor que Que ore por ti La pastora Mejor que ore por ti El pastor No, no Mejor Y ponemos nombre Pero lo que el Señor Te está diciendo hoy Es que Tienes Recibiréis Poder El poder Para sanar Para libertar Para bendecir Y para ser testigos Que ser testigo Alguien me puede decir Que ser testigo Que significa ser testigo Dar testimonio Ser testigo Es decir Yo conozco al Señor Él hizo esta obra En mi vida Y por eso Yo le amo Y por eso Yo le sirvo Y por eso Es que yo soy alegre Y por eso Soy agradecido Y por eso Voy a la iglesia Porque me falta la vida Para agradecerle Y por eso Me levanto de madrugada Para buscar su presencia Porque es que su presencia Es adictiva Si hay algo En lo que te debes Embriagar Si hay algo En lo que te tienes Que volver adicta Es a la presencia Del Todopoderoso Embriágate de su presencia Porque cuando estás De madrugada allí El Señor te llena Te bendice Y durante el día Ves su rostro Su gloria Y vas a ser Dice que testigo En toda Judea En toda la tierra En todo lugar Mirenlo Vamos a leer Isaías 61 Del 1 al 84 Ah no perdón Del 1 al 4 Hermanos ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? ¿Quién? Jesucristo lo dijo Pero ¿Quién lo dijo primero? Isaías Porque el Espíritu de Dios Estaba también sobre Isaías Y lo dijo también Jesucristo ¿Por qué? Porque hay un momento En que tú buscas la palabra Aunque la palabra No debes buscarla Como un horóscopo Sino que debes leerla Con sabiduría ¿Sí? Porque hay gente que dice Donde me salga la palabra Y lo colgaron Y lo mataron Y lo sé Y salen más aburridos De como entraron Porque claro Tú no puedes tomarla Como si fuera La suerte No Búscala con sabiduría Lee los salmos Lee los proverbios Vete a Mateo Vete a Marco Vete a Lucas Te estaba hablando El Espíritu de Jehová El Espíritu de Jehová Del Señor Está sobre mí Y tú sabes A quién le está hablando Eso el Señor Hoy No, no, no Se lo está hablando Al que está allá afuera En la calle No, se lo está hablando Al que está en otro estado No, se lo está hablando Al perrito de la casa Porque el esperrito De la casa Es cristiano No A quién se lo está hablando Te lo está hablando A ti Vamos Dile al que está Detrás tuyo Vamos Esfuérzate un poquito Porque tienes el cuello Un poquito Ahí adormecido Que el Señor Te sane la espalda El cuello Te sane Te sane Todas tus articulaciones Vamos Volteate y dile El Espíritu Santo Está sobre ti Mientras yo lo declaro Y lo profetizo El Espíritu Santo Va a estar sobre ti Dice El Espíritu Santo Está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado A predicar ¿Qué? Mira lo que te ha enviado A predicar Buenas nuevas A los abatidos Para eso está El Espíritu de Dios No para comprarte La casa ni el carro Ojo No para sanarte Pero te voy a dar Un principio Si tú oras Por sanidad por otros Aún cuando tú Estás enfermo Mira Te voy a asegurar algo Que si está en la voluntad De Dios Te vas a sanar Te voy a dar Otro principio Haz a otros Lo que tú estás necesitando Siembra en otros Lo que tú estás necesitando Y verás que esa semilla Se va a devolver A tu vida Aprende a sembrar Correctamente Ora por los enfermos Deja de estar pidiendo El Espíritu Santo Para irte de vacaciones Todo el año No el año sabático Que me debieron No Me ha enviado A predicar buenas nuevas A los abatidos ¿Qué más? ¿A vendar a quién? Pregunta ¿Hay algún quebrantado aquí? El Espíritu de Dios Te sana Dale un abrazo Al que está al lado tuyo Dile el Espíritu de Dios Te sana Vamos colócate en pie Colócate en pie Yo quiero que tú seas El instrumento de Dios Yo quiero que tú seas El Jeremías El Isaías Yo quiero que tú seas El profeta de Dios Diciéndole El Espíritu de Dios Está sobre ti Y hoy Te sana tu corazón El Señor Te venda ese corazón Quebrantado Y dice A publicar libertad ¿A quién? A los cautivos Y a los presos ¿Qué? ¿Apertura de qué? ¿Apertura de qué? Hoy en el nombre de Jesús Todos los que están presos No sé Yo no sé de qué estarás Presa o presa Pero hoy se caen Los muros Hoy los barrotes Se rompen Hoy los barrotes Se rompen Eso que tú estabas llorando Por lo cual estabas sufriendo El Señor te dice Hoy se rompe Vamos pasa aquí adelante No te me quedes allá Pasa aquí adelante Todo el que quiera recibir El Espíritu Santo de Dios Venga acá Y te voy a decir algo El que ya recibió El Espíritu Santo Venga acá El que tiene el don de lengua Venga acá Porque Dios siempre Te va a dar más Siempre te va a dar más De lo que tú pides Sal de tu lugar Sal de tu lugar Porque en principio Importante es Salir de tu lugar Despertarte Es moverte A un lugar nuevo A un lugar diferente En el cual Dios te quiere ¿A qué más? Puedes seguir pasándolo Por favor Otro más Sigue pasando ahí A proclamar el año De la buena voluntad De Jehová Y el día de venganza Del Dios nuestro A consolar a todos Los enlutados Dios te va a hacer justicia Escúchame lo que Te estoy diciendo Dios te va a hacer justicia Hay alguien aquí Que necesita justicia Pero te voy a dar Te voy a decir Qué es lo que ha pasado Tú has estado pidiendo Justicia para los hombres Y las personas Que te han hecho daño Y Dios te dice No, yo voy a hacer justicia Voy a hacer que Satanás Te devuelva Lo que te ha robado Porque tu lucha Y tu pelea No es contra ese hombre Ni esa mujer Que te robó Tu lucha y esa pelea No es contra aquel Que te abandonó Ni el que te robó Ni el que te maltrató Ni el que hizo Lo indecible Que no lo voy a decir Pero tú sabes Que lo hizo Pero Dios te dice hoy Tienes que perdonar Si quieres ser llena O lleno de mi espíritu Necesito llevarte Otro nivel de perdón Ya está bueno De recordar el pasado Te dice el Señor Es aquí que todo eso pasó En tierra el pasado No te das cuenta Que estoy abriendo camino Nuevamente No te das cuenta Que estoy haciendo Cosas maravillosas Por estar pendiente En el pasado Y enfocado en el problema Te estás perdiendo La bendición del hoy Te estás perdiendo La bendición del hoy Y la bendición del hoy ¿Sabes cuál es? Estar aquí adorando Al Rey de Reyes La bendición de hoy Es estar aquí vigilando Al Rey de Reyes Vigilando Para que el Señor Pueda llenarte De su presencia Dios tiene cosas Grandes y maravillosas Pero es necesario De que le dejes a Él Aquella injusticia Que te hicieron Es necesario Que le dejes a Él Esa injusticia Y le digas Señor De misericordia De los que me hicieron daño Padre reprende a Satanás Padre haz que devuelva El botín que me ha robado A mí y a mi familia Haz que me devuelva La casa que me robó Señor Pero ten misericordia Con los instrumentos De Satanás Debes empezar a orar Con sabiduría Para que el Espíritu Santo De Dios Pueda llenarte Mira lo que dice Hechos 1 En Hechos 2 Del 1 al 4 Recuerden que no es lo mismo Ser bautizados Que ser llenos Del Espíritu Hechos 2 Del 1 al 4 Dice como estaban ellos Cuando llegó el día De Pentecostés Saben ustedes Cuánta gente era Jesús estuvo con ellos 40 días Después de que resucitó Y saben cuánta gente Lo vio Dice que más de 500 personas Tuvieron contacto Con Jesucristo Después de haber resucitado Y ustedes saben De esas 500 personas O más Que tuvieron acceso A verlo A compartir A estar con Él Ustedes saben Cuántos lo buscaron Dice la palabra Que solamente es 120 120 120 Es más Yo creo que los 500 Se fueron al lugar alto Pero de esos 500 Uno a uno Se fue yendo Porque no pasaba nada Se fue el otro Se fueron dos Y se fueron cuatro Y saben cuántos días Tuvieron que esperar No uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Ni seis Ni siete Ni ocho Ni nueve Diez días Adorando No tenían Una banda Tan maravillosa Como la que tenemos No tenían No tenían El video No tenían La atmósfera No tenían El aire acondicionado Ni las sillas Que tenemos nosotros Eran simplemente Almas que estaban Hambrientas Y sedientas De la presencia De Dios Yo no sé Si por Mira Esto es real Un misionero Que estuvo Eso fue En la China Y tenían Que predicar En lugares Que ustedes Ni se imaginan Escondidos En lugares Inhóspitos Y él les comentaba A ellos Cómo eran Las iglesias De aquí De Estados Unidos Y ellos Tenían que tomar Una hojita Y compartírsela Con el otro Porque no tenían La Biblia Como la tenemos Nosotros Y se aprendían La hojita Y la tomaban La hojita Y se la aprendía Y meditaban En ella Y era algo Maravilloso Y la presencia De Dios Era poderosa Y cuando este Misionero se iba A ir Le dijeron Le dijeron Pastor Nosotros realmente Quisiéramos Quisiéramos Y deseáramos Y por favor Ayúdenos a orar Para que algún día Nosotros podamos Tener la iglesia Que ustedes tienen Y el pastor Llorando Le dijo No Yo voy a orar Yo voy a ayunar Y voy a velar Y voy a aclamar Para que la iglesia Para que la iglesia Que yo tengo Allá Estados Unidos Sea como la iglesia De ustedes De acá Una iglesia Humilde Una iglesia Mansa Una iglesia Que valora Lo que Dios Está haciendo En la vida Una iglesia Que no se queda Sentada Simplemente esperando A que los alimenten Sino que van Y comparten Con otros De lo poco Que tienen Tú sabes Todo lo que Dios Ha sembrado En tu corazón Cuanto has dado De todo lo que Dios Ha hecho en tu vida Cuanto has entregado De lo que Dios Te ha dado Cuando has decidido Compartir la palabra Del domingo Con alguien Cuando le has dicho Sabes que Hoy Dios me habló Y me dijo Que me ama Hoy Dios me habló Y me dijo Que me estaba esperando En la vigilia Para decirme Eres amada Amo a tu familia Amo a tu esposo Voy a hacer el cambio Voy a hacer transformaciones Vas a ver el milagro Vas a ver Lo que me has pedido Vas a ver Lo que has soñado Porque es mi sueño También Y lo voy a hacer Y lo verás Con tus ojos Cuando vas a decirle Hoy Dios me habló Hoy Dios me habló En el devocional Y el Espíritu Santo Me dijo Ve y ayuda Al necesitado Y dale De lo que yo Te he dado a ti Cuando vamos a hacer Esos cambios ¿Saben cuál era La clave De estas gentes? Tómense de las manos Todos La clave De estas personas De esos hijos E hijas de Dios Era esa Que estaban todos Unánimes Y juntos Dos cosas Completamente diferentes Porque aquí Estamos todos juntos Pero hay algunos Que no quisieran Estar aquí Sino que quisieran Irse ya Hay algunos Que aunque están aquí Hoy Su corazón Está en otra parte Pero cuando Todos están juntos Y también están Unánimes En un solo espíritu Clamando al Señor Señor Tócalos Padre Padre Mientras Mientras tu palabra Es predicada Toca, 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 toca Yo sé que el Espíritu Santo Está tocando vidas Ahora El Señor te dice Mujer Confía Confía Porque tu clamor Ha llegado a mí Tu familia Será salva No te preocupes Por lo que perdiste En tu país No te preocupes Por las mentiras Que te dijeron No te preocupes Porque yo tomo El control Unánimes Juntos Vamos a seguir leyendo Sigue pasando Y dice que de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Sigue pasándolo Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Y deja que el Espíritu Santo De Dios te toque Vamos deja que Él te ministre Y dice Y se le aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar en otras lenguas Según el Espíritu Les daba que hablaba Tenemos que despertar Iglesia El bautismo Y la llenura Del Espíritu Santo No es para yo Tener más de Dios El bautismo Y la llenura Del Espíritu Santo No es para yo Tener más de Dios Pero si es para Que Dios Tenga más de mí Pero si es para Que Dios Tenga más de mí Padre en el nombre De Jesús En el nombre de Jesús Vamos Levanten sus manos Así como las tienen juntos No juntos Porque aquí estamos Orando como un cuerpo Tú sabes que Lo que está sucediendo ahora Es una iglesia Orando Como lo que somos El cuerpo de Cristo Padre en el nombre De Jesús Este es tu cuerpo Tú lo dijiste Que todo el que te buscara Te encontraría Que todo el que tocara Tú le abrirías Y el que te buscara De corazón Tú te manifestarías A él Y quedarías Al Espíritu Sin medida Padre Ellos te anhelan Ellos te necesitan Escucha bien Sigue con tus ojos Cerraros Decidieron Decisiones La palabra Decidieron Obedecer Decidieron Perseverar Entendieron El poder De la unidad Y oraron Vigilaron Adoraron Y clamaron Tres razones Para ser llenos Del Espíritu Santo Sigue escuchando Primero Primero Para hacer Lo que Dios Quiere que seamos Para que seas Amoroso Alegre Instrumento Poderoso De Dios En sus manos Segundo Para vencer Las obras De Satanás Para vencer Al enemigo Para vencer Las obras De Satanás Que ha venido En contra De tu familia En contra De tu tierra En contra De tu iglesia En contra De la gente Que está A tu alrededor Y tercero Y cuarto Para tener Para tener Para tener Vida eterna Para tener Vida eterna No pierdas Lo más maravilloso Que Dios te ha dado Que es la vida eterna Que es la vida eterna